Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Amigos, hoy tenemos un video bastante raro. Si vieron el video de ayer, que espero que lo hayan visto para entender esto, porque si no, no van a entender nada, de verdad les digo, no van a entender. Ustedes vieron que al final, esta cuenta de Instagram me mandó unas coordenadas y yo les conté a ustedes que iba a hablar con mis amigos de Casa Misterios y mostrarles esto. Hablé con mis amigos de Casa Misterios y pueden creer que todos, bueno, no todos, algunos nada más, quieren ir a la locación hoy. Yo les conté a ustedes que iba a grabar cuando les decía contar esto, pero me olvidé y no lo grabé y simplemente me dejé llegar cuando me levanté, les marqué. Pero si amigos, quieren ir hoy a huevo a la locación, que es una calle de acá de México, llamada El Callejón del Aguacate, que según ellos me contaron, que ellos saben mucho más que yo, que hay una leyenda urbana que supuestamente asustan en ese callejón. Entonces, menos ganas tenemos de ir. Pero amigos, fuera de broma, fuera de chiste, es peligroso. O sea, es peligroso ir a un lugar que una persona extraña te manda como si nada. Bueno, no puede ser que yo esté hablando de esto, o sea, me parece tan bizarro estando allá o todo. Y por si se están preguntando qué pasa si se me cae la cámara, si se me hace mierda, chicos, miren. A la burger. Y miren qué hermosa ciudad de México. Chicos, si nunca han venido a Ciudad de México, tienen que venir. Tener estos atardeceres es algo, pero algo hermoso y mágico. Wow, te amo, Ciudad de México. Vense, te amo muchísimo. Y ahí tengo un cinema, mirá, un autocinema. Yo no pago por el cine, simplemente lo veo desde mi casa, bro. Ojea, o sea, hello. Llegaron, llegaron. Hola. Hola. Ay, estamos en casa de la izquierda, la mía. Hola, bros, vengan, pasen, 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 pasen. El número P es el siguiente. ¿Pillaron, pensaste o todavía no? Malditos. Chicos, a ver, ¿quién opina, como yo, que es peligroso ir a un lugar así que te mandan coordenadas a un Instagram? Nadie, no, nadie. ¿Quién fue? Hay que llevar un cuchillo. Sí, ¿qué tal que nos encontramos? O sea, nos lleva a un panteón y dice, ah, no pasa nada, pero vamos a un lugar cualquiera. Sí, aparte, es una calle. Pero este es un lugar exacto, son las coordenadas exactas ahora. Amigos, o sea, por contenido, obviamente quiero ir. Pero me da cosa, o sea, de verdad me da cosa. No seas acatón, no seas acatón. Y mi madre me dijo, Fede, cuidado con lo que haces. O sea, no quiero decepcionar. Pero nosotros te cuidamos, te cuidamos a tu hijo, no te preocupes. Tu madre nunca dijo, Fede, nunca vayas a un callejón. Mira, tu madre dijo, no vayas al panteón. Y fuiste. Como alguna vez dijo mi abuela, date la madre con lo que se te ponga enfrente. ¿Eso dijo tu abuela? No. ¿Quién fue quien me dijo la leyenda urbana de Callejón del Aguacate que espanta? Ah, sí, de ley, sí. Te dijimos hace mucho, pero no nos pelabas. Ok, amigos, ya me convencieron. Vamos a ir a la ubicación inicialmente por ustedes. Porque estoy yendo a muchos comentarios de video que publiqué recién, de lo que lo publicé ayer. Que muchos quieren que vayamos. Sé que a ustedes no les importa mi salud, no me tiras broma. Así que vamos a ir, boom, ¿no? Recepción. ¿Quieres que conteste? A ver. Sí, por favor. Gracias, buenas noches. ¿Pediste pizza? No, chicos, acaba de llevar boom. Ahora le decía a Oscar que venga. Y vamos a ir, no puedo creerlo. O sea, de verdad, de verdad que hay que llevar cuchillos. No, 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 no. ¡Avántalo, bro, avántalo! Ah, sí, ese está bueno. A ver. Voy a ir en serio, de verdad. ¿Puedo agarrar tu cuchillo? No, no, tío. Ok, pero no puedo seguir de ser. Lo bueno que somos muchos. Ese me deja tranquilo. Adelante. ¿Cómo estás, viejo? Bien. Loqueado, preocupado. Loqueado para ustedes, ¿eh, malditos? Ya están todos, ¿eh? Ya están todos aquí. ¿Cómo están, amigas del internet? No puede ser que vayamos a ir, le juro. O sea, no lo entiendo, te juro. Yo todavía estoy pensando si es buena idea o no. O sea, no. Buena idea. No estoy completamente seguro. Es que te voy a decir por qué creo que no es tan buena idea. Porque es como hacerle caso a algo que nos está ahí como presionando. Es que ustedes ya están grandes y tienen miedo. Porque se ve bastante chido. No lo sé, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Que ya están grandes y tienen miedo. Sí. No sean coyotes los dos. Para mí no es que no tienen miedo. Yo solo creo que nos estamos dejando influenciar. ¿Sabes qué? Eso. Vamos, yo confío en ese martillo. Uy, se ve fuerte ese martillo. Como mi martillo. ¿Cómo andas viendo el martillo? No, bro. ¿Cómo que me andas viendo el martillo? ¿Cómo que me andas viendo el martillo? Ok, amigos. No puedo creer. Pero sí, estamos todos juntos. Falta solamente Iván. Hasta vino Jera. Ya es parte de Casi Misterio, ¿no? A ver. Hay que hacer una intro de Casi Misterio con Jera. Ahí. Pero sí, chicos. Vamos en camino al Callejón del Aguacate. Acá está la ubicación. Ahí está. Esa fue la ubicación que mostré ayer en el video. Amigos, estamos literalmente muy cerca. No sé si ya ver el mapa ahí. Estamos literalmente a una cuadra y media. Estoy cagado. Estoy cagando, en serio. ¿Están cero de quién ir? Sí. Por mí en el freno, ¿eh? No. Hay que buscar un lugar para pararnos y pues ir con mucho cuidado, ¿no? También estaría bueno que todos estemos atentos a los lados para ver si no hay alguien, ¿sabes? Recuerden que, o sea, nos pueden estar vigilando. Claro. Hay un stalker, ¿no? Chicos, acabamos de estacionar acá y todo se decide ahora. Vamos a bajar porque creo que no hay forma de entrar con el auto. O sea, sí hay forma, pero no vamos a poder estacionar y quiero ir caminando porque si no no vamos a poder bajar. ¿Listos, chicos? Sí. Todos muy atentos, nada más. Estamos ready. Ari, traerle el martillo, por favor. Sí, sí. Aquí va. Qué bizarro. Vamos. Estamos en camino. Qué miedo este lugar, en serio. Sobre todo porque se supone que también tiene historia. O sea, eso es lo que no, o sea, creo que no hemos dicho. Se supone que también en el callejón del aguacate hay como... Pues vamos, ¿no? O sea, es como que ya me siento como que hay alguien viendo, ¿no? ¿Entendés? Muy bueno. Sí, sí. Se siente súper pesada las vibes. Yo siendo de Ciudad de México, nunca había venido aquí. Ahora no, no, no se ve nadie, ¿eh? Chicos, fíjense bien en todos los lugares. ¿Qué onda si hay auto ahí? El Nauto. Venga, pero, ¿me ayúden solo? What the fuck? No, 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 no. ¿Cómo se puede llegar? Estoy cagadísimo. ¿Vieron el señor de la inglesa, llegó? A mí me dio mucho más libre, ¿eh? ¿Lo vieron? Es que estaba viendo justo hacia acá, como si esperara algo. Voy a seguirme para acá, chicos. ¿Sigue? Wow, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Wow, qué miedo, boludo. Los autos ahí parados, ¿eh? No sé, pero yo me estoy cagando, Dios. Es un Calle Juan horrible este lugar. Está horrible. Mira esa puerta. Tiene como cosas escritas, ¿no? Eso parece un espíritu con ojos rasgados. Amigos, estoy cagado, en serio. Mira si estas personas son ahí, si tienen algo que ver. No sé, pero sí me preocupa que no sean... Que no hacen nada, o sea, están parados ahí sin hacer nada. De verdad, este lugar da mucho miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pero, ¿por qué? Espera, espera, hay comida. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ahora eso, por favor, hay un toque de eso, por favor, yo no empiezo a tocarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Son frutos. El Servicio Militar Nacional. Esta es la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué verga es eso? ¿Qué viste esto? ¿Qué verga es eso? ¿Qué verga es eso? No, 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 no. No, 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 no. A ver, por favor, a mí me puedes filmar acá, por favor. Esto es del año 1956. No, te he mandado de la verga. ¿En qué año nació Kiko? ¿56? Espérate, vienen viendo otro carro. No, 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 no. Mida madre, bueno, no. Mida madre, mida madre, mida madre. No, no, es que me han bajado. Amigos, qué miedo, si da. No era nada. O sea, el auto pasó. Y nos escondimos allá por el callejón. Y pasó, pasó tranquilamente. Y, amigos, estoy pirando con esto. Quiero mostrarles. Me afirmé acá. Vean qué locura esto, una foto con coordenadas, pero esto es lo más loco, vean, Raúl Martínez Neri nació en el 37, pero esto se hizo en el 56, entiendes que tenemos un papel, ¿qué es esto? Es una como cartilla, ¿no? Es cartilla del Servicio Militar Nacional, Servicio Militar Nacional, ¿pero qué es esto? No sé, a mí lo que más me saca de onda, o sea, yo hubiera pensado que tal vez era parte de este como pequeño altar que estaba aquí, o sea, cuando, pero ¿por qué tiene coordenadas? ¿Esa era la madre de Kiko? A lo mejor son los padres de Kiko. Ey, pero esto es antiguo, de verdad, esto no es falso. Esto es, esto es un papel. No, está súper, está súper podrido. No, y además está, o sea, trae el sello del ejército mexicano, o sea, no hay manera de que eso sea falso. Guau, qué locura, no puedo crearlo, en serio. O sea, es un viaje que el papel sí se ve, ¿puedo? Sí. O sea, el papel sí se ve viejo, o sea, a pesar de que no tiene los sellos y nadie, no puedes falsificar esos sellos. Claro. No, a mí lo que me malvibra son las coordenadas, o sea, creo que ya entramos con una especie de juego extraño de este fucking stalker. O sea, es muy extraño, o sea, yo sigo pensando que no fue tan buena idea venir. Si no veníamos, ¿cómo íbamos a saber de esto? La cosa es que no sabemos qué son esas coordenadas. Yo quiero que nos vayamos a la mierda y íbamos para casa a ver eso, por favor. Ok, amigos, nos vamos rápido a este lugar. Vamos. Se me acercó. Amigos, volvimos del callejón del aguacate. Me parece un nombre raro eso. ¿Qué tal mis vecinos? Porque quiero mostrarles lo que encontramos. Se van a morir, hijos de pe. ¿Ustedes vieron el video que subió hoy? No. ¿Tiene las coordenadas? No. No, bueno. La cuenta de Instagram me mandó unas coordenadas y en la callejón del aguacate. Y fuimos todos con un martillo de mente para cubrirnos. Y contamos tres cosas. La primera cosa es lo que tiene Yankee en la mano. O sea, yo cada uno lo tocaría, bro, porque no sabemos de dónde provienen y qué diablos es. Y las otras están más arco. Piku, te lo quiero mostrar. Dame la primera misa y me mostraré a Piku, necesito. Piku, ¿puedes decirme quién es esta señora? ¿Quién? Mi mamá de Piku. ¿Estás seguro? Seguro, seguro, no te me estás mintiendo, ¿no? ¿Tú la has visto? ¿O está practicado de Diego, Kiko? ¿Sí? ¿Qué le ha dicho así? No, dice que también la he visto. ¿La has visto? Ey, es algo más loco de esto. Piku, ¿aí está quién es? ¿Es papá de Kiko? ¿No? ¿Cómo? O sea, todos. Tienen a la mamá, pero no a la papá. No, pero espérate. O sea, es que no estaban todos. Entonces, ¿quién es, Piku? O sea, si no es el papá, ¿quién es? Es que, eh, ese le gusta a la mamá de Kiko, pero no es su papá de Kiko. Ah, chicos, pará, no. Algo que quiero aclarar es que si bien el nombre es Raúl Martínez Neri, lo cual no comparte a la mamá de Pichero con Kiko, que Kiko era Giazolís, 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 Giazolís. Mira si es el padrastro. No, pero no. Yo creo que sí, mamá. Creo que sí que le gusta la mamá de Kiko. No sé si fue buena idea ir, en primer lugar. Está muy raro que hayan estado las dos cosas ahí. ¿Por qué chingados se la trajeron? Vieron las coordenadas. Tienen unas coordenadas. Vieron las... Ah, a vernos. Amigos, estoy buscando las coordenadas. 2, 4, 34, coma... ¿Aberto laditos? Sí, raya 99 puntos. Voy, ¿eh? A ver, yo quiero ver si el pedo. ¡Wet! 1, 2, 3... ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! ¿Qué es eso? Es como un parque. Es otro cementerio. ¿Es un parque? ¿Es un parque? ¡Quiero ver, quiero ver! ¿O es un cementerio? Parque Masayoshi. ¿No gira? Es el jardín japonés. ¿Cómo sabes, Kiko? Me lo dijo Kiko. Es un parque japonés. Miren. Un parque. Con elementos de un jardín de estilo japonés, como tories rojos, un estanque y senderos franqueados por piedras. No, no, no. De nada, Kiko. What the fuck? O sea, ¿eso estaba aquí? Sí. ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías, Kiko? En mi rodeo, Kiko. Ey, no, ya te he mandado la pija. No, no hay chance, Kiko. Ya está. Es que, güey, vamos a tener que ir. O sea, si ya lo empezamos, por algo se tiene que seguir. O sea, de a huevo vamos a tener que ir. Si esto está aquí y esto está aquí, hay que ir ahí. No sé, bro. No sé. No sé. No sé. No sé si estamos cayendo en un juego extraño. Y peligroso todavía. Pero a ver, nada más entiende el punto. Nada más entiende el punto. ¿Por qué Kiko sabe de esta señora? Y del jardín. Y de este señor también. Esto ya se convirtió en una locura. Quiero leer sus comentarios, quiero ver qué opinan. Quiero que le dejen un like a este video si piensan y quieren que vayamos a esa ubicación. Suscríbanse también. Suscríbanse porque no se pierden ningún video. Esto es una locura, amigos. De verdad, es una locura. Amigos, no se olviden de decirles a todos en nuestros Instagrams. Todos los links abajo en la descripción de otras personas que van a aparecer en el video. Nada, los quiero mucho y porfa comenten sus teorías porque esto ya es otro nivel, de verdad. Hasta mañana. ¡Suscríbete!